Ha empezado el mes de mayo. Con un poco de suerte y tomando las decisiones adecuadas, será un mes decisivo en la lucha para empezar a salir de esta situación. En mi vida ha habido grandes acontecimientos para celebrar durante este mes. El más importante, el nacimiento de nuestra primera hija, el 1 de mayo de 1966. Con ella empezamos a formar esta numerosa familia de la que nos sentimos tan orgullosos y que nos hace tan felices. También el 1 de mayo, pero de 1999, bajaba de la cumbre del Choyú, 8.201 metros. Fue una ascensión inolvidable junto a Sonan Serpa, porque fue mi tercer 8.000 a la edad de 60 años. El 1 de mayo de 2016 llegaba la cumbre de la Napurna, con mis compañeros Luis Miguel López Soriano, Carlos Martínez y los Serpas, Miquel y Patagonia. Fue una dura ascensión, con mucho peligro de avalanchas en el cruce del campo 2 al campo 3, y pasamos miedo en la delicada bajada del corredor que conduce a la cumbre. Alcanzar la cima fue una enorme alegría después de tres intentos en años diferentes. Echamos de menos a nuestro compañero Sito Carcabilla, que se había tenido que marchar a casa tan solo unos días antes por motivos laborales. En la cumbre fui incapaz de colocar en el piole las banderas que llevo siempre en el bolsillo de mi mono, por el frío y por el viento. Pero mi compañero Luis, que además de alpinista nunca olvida su pasión por la fotografía, consiguió preparar su máquina congelada y conseguir esta maravillosa fotografía. Fue mi decimosegundo 8.000 a la edad de 77 años. Espero que este maravilloso mes de mayo podamos celebrar grandes alegrías y que quede en nuestro recuerdo como el de haber hecho grandes cosas también.